Televidentes y seguidores de CERCE Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy jueves 13 de agosto salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. Tres personas fallecieron en las últimas horas a causa del coronavirus en el Cesar. A 104 se eleva el número de muertos por esta enfermedad. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 72 nuevos casos de COVID-19. En total, 4.858 personas que han contraído el virus en el departamento. 1.805 personas están en casa, 47 hospitalizados y 52 pacientes están en UCI. Es de anotar que la ocupación de camas UCI es del 54.7%, lo que indica que el Cesar está en alerta naranja. Nuevamente cerrarán el mercado público de Valledupar esta vez por cuatro días. La Administración Municipal optó por realizar un cerco sanitario para así disminuir la propagación del COVID-19. En ese sector se han confirmado 66 casos. El cierre temporal inicia desde mañana 14 de agosto al mediodía hasta el próximo martes 18 de agosto, que reabre sus puertas para atender a la comunidad. Por su parte, comerciantes del mercado público evidenciaron su inconformismo debido a la medida, puesto que realizaron una manifestación pacífica. En Dupar e Interaseo recuperaron un punto crítico de contaminación aledaño al mercado público de Valledupar. Este lugar se caracterizaba por los malos olores, quemas indiscriminadas y proliferación de plagas, pero gracias a la intervención de dichas entidades, luce hoy un aspecto diferente y agradable a la vista de los ciudadanos. Las autoridades avanzan en la investigación del ganadero secuestrado en una finca ubicada en zona rural de Pailitas. La víctima, identificada como Andrés Herrera, suegro del director de la unidad de víctimas en el Cesar y la Guajira, fue raptado por sujetos fuertemente armados que portaban prenda de uso privativo de la fuerza pública. En un ataque sicarial que se registró la noche de ayer en la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar, fue ultimado de cuatro impactos con arma de fuego. Yesid Herrera Padilla, de 22 años, en el hecho, su hijo de dos años resultó herido. La víctima, quien se dedicaba al oficio de alfarero, fue atacada mientras dormía. De acuerdo al reporte de las autoridades, este sujeto presentaba anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, hurto y tráfico y porte de estupefacientes. Un cobradiario, que se transportaba a bordo de una motocicleta, perdió la vida la tarde de ayer tras impactar contra un vehículo de tracción animal en la vía que comunica de Rinconondo a Santa Isabel en el centro del Cesar. La víctima era natural de Codazzi. En el municipio de San Alberto, un joven de 22 años, identificado como Luis Miguel Valero Contreras, se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Primero de Abril. Un juez de control de garantías, ordenó medidas de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra Níber José Sequeira Gil, de 29 años, capturado en flagrancia cuando agredía a su compañera sentimental, a quien le cortó dos dedos de la mano con un machete.